De mañana Le mandé una imagen a la table, por favor, si me la pueden colocar para argumentar algo con relación al tema central, por favor. Lo que quiero decir es que en esa imagen que ustedes van a ver, si es que me la ponen, bueno, ahí está, miren esta imagen. Esos son los símbolos de una nueva organización política. ¿La leemos o no? ¿Eh? La fuerza del pueblo. El FEP. Mi simpatía y militancia peledeísta termina. A mis compañeros, los que han estado conmigo en el partido, tienen la libertad de decidir con quién irse. Mi esfuerzo y energía se lo dedicaré a un proyecto país llamado La Fuerza del Pueblo. Somos enemigo de las mentiras. Y en el PLD solo prima la mentira y el irrespeto. A los excompañeros que se queden y les deseo suerte. Eso puede ser un... Eso no, eso no, eso no. El día de ayer los miembros que siguen la corriente de Leonel desmintieron que Leonel Fernández... Hable de esa forma, que lo conocen, ¿no? Y que se quedara dentro del partido, que lo iba a tomar partido fuera. O sea, todo eso es falso. Buenos días. Buenos días. Buen día, adelante. Buenos días, equipo. Buenos días. Tengo que perder parte de la mañana obligatoriamente para verlo de ustedes. Gracias, Mami. Gracias, gracias. Lo vamos a poner por radio para que te vayas a trabajar tranquilo. El doctor Vargas. Entonces, oiga, yo lo que le quiero decir con esto, legalmente, tenemos que salir, o yo lo digo lamentable, pero no es así, tenemos que salir, lamentablemente, del PLD del poder, de la parte de Danilo. Es que son un grupo de negociantes. Entonces, nos tienen a nosotros, los que vivimos de día a día, profesor, nos tienen jodidos, pagando impuestos y ya usted sabe. Bueno, agarrados del señor siempre, porque lamentablemente no tenemos ni siquiera para dónde coger. Doctor, una pregunta. Ya, sí. ¿Quién sería una opción, según usted, para cambiar este sistema? Bueno, el sistema, la opción sería, para mí, Guillermo Moreno, porque es uno de los candidatos. Pero, como Guillermo Moreno quizás no tenga la cantidad de votos necesaria, para mí, un frente de oposición es lo que mandaría en este país. Un frente de oposición, un gran, un gran, gran colisión para sacar a esta gente del poder, de todos los negociantes. Gracias, hermano. ¿Aceptará Guillermo un frente donde él no sea presidente o candidato a la presidencia? Se ha intentado hacer, se ha intentado hacer, formar un frente, una coalición. ¿Y leonel aceptaría un frente donde él no sea el candidato? Guillermo no, Guillermo no. ¿Y qué pecado tiene Luis Abinader que no lo puede mencionar, verdad? Yo creo que, yo creo que Luis Abinader representa... Tal vez no precisamente Luis Abinader, sino quienes les rodean. Ahí está el polisofrejía. ¿Cómo va a luchar a Fulvio, mis amigos? ¿Qué les parece? Yo creo que sí.